Andrea ya conoce la situación, su esposo tuvo una aventura hace un tiempo y ahora su antiguo amante, una mujer con graves problemas psicológicos, lo persigue y amenaza. Si bien él muestra desesperado por olvidar esta historia, hasta el día de hoy sigue haciéndose cargo de Nancy a espaldas de su esposo. ¡Eres un pendejo mentiroso! ¡Con esta loca! ¡Ah! ¡Eres una loca! ¡Me tiene problemas! ¡Cierta! ¡Me toques! ¡Tranquil! ¡Hasta por detrás! ¡Tranquilo! 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 ¡Nazitz! ¡Nazitz! ¡Hagárselo! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a salirnos de aquí! Vamos a salirnos porque vamos a regresar allá afuera. ¡No te acerques a mi hijo! ¡Nunca! ¡Nunca! Mira, ya, vamos a regar eso. Entre ustedes dos, piensa en qué es lo que quieres hacer. Ya sabes que tu marido no te estaba engañando. ¿Te quieres venir con nosotros? Gracias, Jessy. No, necesito hablar con él. Tengo muchas cosas que hablar con él. Gracias. Nancy Herrera se encuentra internada bajo cuidados psiquiátricos y pronto viajará a España a reencontrarse con su familia. Andrea, por su parte, perdonó las mentiras de Gastón y están reconstruyendo su matrimonio. Yo soy Jayce Uribe y esto fue Secretos.